Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla, si tenéis a Libra, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura Libra con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, y si estáis preocupados por algo material, finanzas, economía, dinero, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de esa persona en la que estás pensando Libra, que pudiera ser tu alma, llama gemela, un ex, un amor platónico o alguien a quien amas desde hace tantísimos años, tal vez no se despidiese de ti y no ha hablado de sus sentimientos, pero con esta baraja que es muy adivinatoria, vamos a saber con palabras exactas qué siente esta persona y qué te diría si te tuviera frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, amigos míos, porque sí es posible tener una relación y ser felices. 127 cartas que se basan en el tarot con sueños, lunas de mieles, portales, los números maestros, el 1-1, 2-2, 3-3, qué siente esa persona por ti Libra y qué va a hacer para estar contigo. Y vosotros vais a tomar los consejos que entre en las cartas para continuar vuestra relación o en vuestra vida más material, para tener éxito, amigos. Libra, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas iniciales para vosotros, necesito que os concentréis en esa persona que amáis tanto o en la que queréis encontrar, como si fuera una persona de verdad, amigos míos, con sus rasgos, físico, cómo es personalmente. Veamos, Libra, ¿quién te ama? Puede ser hasta un amor secreto, un amigo o una amiga. Libra, Libra, en el amor, ¿quién te ama? Estas iniciales, Libra. Y estas, amigos, son para vosotros. Casamiento y rosas, rosas, amigos. De oro, voy a vestir tus dedos con un anillo. La J, la Z, estás en mis sueños y a veces desearía que nosotros dos estuviéramos juntos, pariendo un bebé o una casa. Algunos queréis tener niños y otros no. Mirad lo que os han dicho estas iniciales, amigos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y voy a sacar el número de la semana que yo quiero que me den vuestros guías espirituales en el amor. Puede ser, Libra, esa secuencia que veis. El 11-11, el 10-10, el 12-12, el 14, el 4 o un número favorito que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Libra, en el amor esta semana, vuestros guías, os dan, Libra. Este número es el que voy a tomar, Libra. El número 3, el de la suerte, y lo sabéis. Es el número que representa la Santísima Trinidad. Espíritu Santo, amigos míos. Van a hacerse realidad todos vuestros sueños y a ser capaces de parir, no solamente bebés, sino proyectos que estén muy enraizados ya y cosechando muchos frutos, amigos. El 3, como la pareja, nacimientos y consolidaciones muy grandes. Con Júpiter y este número vais a tener toda la suerte y éxito en este mundo. El 3. Gracias a todos por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios si estáis viendo exactamente alguna secuencia que contenga el 3 o el 3-3-3. Yo os digo, amigos, que cuando yo veo esta cifra y lo he comprobado y otros, es que todo lo que habéis pensado se convierte en una realidad. Tener una pareja, comprar una casa, mudaros a otro país, que os ofrezcan un ascenso en vuestro trabajo o dinero inesperado con este número 3. Amigos, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Libra. Una persona que te ha podido negar. Comenzamos con una primera carta, que eres tú. Dos de espadas, como tú. Libra. Un falso balance. No habéis querido mirar a vuestra situación o tu persona huyó de ti, sin decirte sentimientos, sin hablarte claramente, estuvo confundido, no sabía cómo adelantar acontecimientos y se quedó como un stock tu vida, Libra, porque tu persona no podía avanzar. Pudiera ser Libra que para algunos casos esta persona tuviese también otra relación o acababa de salir, de estar con una expareja y no tenía demasiado claro lo que quería entonces contigo. Amigos míos, si es para vosotros, porque puedo hablar como una lectura espejo, es hora de que os quitéis esta venda como esta chica, porque tras el negro no podemos ver lo que hay en realidad. Es una carta donde hay un gran influjo de la luna y del mar, de nuestros sueños, el subconsciente. Es hora de que miréis vuestras emociones y de que saquéis al exterior lo que sentís. No es bueno, amigos, ponernos siempre un muro y no decir a la otra persona que la amamos. Yo siento que es alguien que te ama, Libra, y que se ha podido ofuscar en su vida y no encontrar salidas para estar contigo. Libra comenzando esta lectura. Libra, Libra, Soledad y el as de copas. Mirad, amigos, qué sucede con las cartas, porque sí hay una persona que es tan oculto. Han sucedido varias cosas importantes en vuestra lectura, porque os acabo de decir que en el dos espadas está el mar y la luna. Y esta chica se cruza frente a su corazón y no habla de lo que siente. No estaba preparado esta persona para amar porque tengo también la carta del ermitaño. Dos mujeres que son fuertes en realidad, aunque a veces se aíslen. Y mirad qué sucedía con el mar, porque sí que hay una persona, Libra, que te ama muchísimo, donde tú le has dado fuerza con la carta del ermitaño. Está representándolo, como yo quise, con una mujer vestida con una capa roja, que se adentra dentro de los abismos de lo desconocido, en otros lugares, palacios, castillos, porque ya no tiene miedo de encontrarse y de empezar a hablar de lo que siente como tu persona. Aunque haya sido alguien, Libra, que te ha negado alguna vez, donde no pudo haber suficientes explicaciones o bloqueos dentro de las redes sociales o el WhatsApp, o se despidiese de ti muy fríamente, tu persona sigue amándote en secreto, porque tengo el as de copas y esta carta donde tú has encontrado tu propia iluminación y tu persona. Es hora de que salgan a la luz los sentimientos. El ermitaño con Virgo, y voy a colocar este signo de tierra, y el as de copas tan maravilloso, y no cualquier carta, porque yo tengo dos en mi baraja, y este me habla de los océanos tan profundos, de sus sentimientos, el amor que habéis compartido con esta persona, que yo siento que sí fue muy hermoso, amigos, entre vosotros, pero tanto tiempo en el fondo de este mar os habéis ocultado tanto tú como él o ella. Es hora, amor mío, con cáncer, piscis y escorpio, que dejemos atrás nuestras negaciones, bloqueos, aislamientos, porque yo no quiero estar ya solo sin ti, yo necesito estar en tu compañía, ofrecerte esta gran caupa de amor, con muchas flores y regalos. Gracias por haberme aportado luz en este camino donde me he vendado los ojos, y no podía ver nada de lo que tenía a mi alrededor, ni valorarte, ni a ti, ni a las demás personas, amor mío. Eso es lo que te quiero decir. Un haz de copas iniciando esta relación que durante mucho tiempo ha estado hasta oculta o secreta. Haz de copas. Signos de agua en esta maravillosa carta con un corazón que es real. Libra. Que le depara Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Libra. Que le depara Libra en el amor. Libra, veamos qué más. Reunidos, personas que estéis en la distancia, que hace mucho tiempo que no os veis, o que queréis hacer viajes juntos, porque esta persona se aproxima hacia ti con su coche o un vehículo. Amigos, y este haz de copas. La soledad. El estar este tiempo conociendo, se acaba Libra para comenzar esta nueva etapa con una pareja. Ya no queréis estar solos. Libra. Que le depara a Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Una carta más para Libra. Desorientación. Siento que esta persona no cumplió todas las promesas que te hizo con este dos de pentáculos en la base de la baraja. Yo soy el dos de copas, amor. Te miro en los espejos de mis habitaciones, en mi trabajo, en mi despacho, puede ser en mi propio baño. Amigos míos, tu persona te está mirando y esto es lo que quiere. He estado a la deriva sin ti. Cuando te encontré no tenía claro lo que quería en nuestra situación con el dos de pentáculos, Capricornio. Puede ser que hubiese una persona más cuando vosotros conocisteis a vuestra alma, a llama gemela o todavía no se había despegado de ciertas situaciones. Es una persona que también estaba trabajando muchísimo con el dos de pentáculos y que quiso atrapar su destino y controlarlo todo. Es una persona bastante pragmática y racional con esta carta porque mete la mano en esa lembiscata, amigos. Y ya no podemos hacerlo. Ni vosotros tampoco, Libra, aunque sois muy racionales y justos como un signo de aire. Es hora de que con la lembiscata la dejéis parar, vayáis a lo largo de la corriente y dejéis que el universo, el destino o vuestros guías alineen todas las situaciones y dejéis que corra el paso del agua tanto como en el mar. No podemos frenar las grandes olas, amigos. No lo hagáis en este momento. Dos de pentáculos. Capricornio en esta carta y tu persona no cumplió algo que sí te dijo. Puede ser, Libra, que iba a hacer un viaje para encontrarse contigo, que ibas a tener una relación muy estable, o este dos de copas. Algunos os habéis separado con el dos de copas y el dos de pentáculos. Y todavía amáis esta persona. Y te ama mucho, amigos, porque cuando tengo esta carta es una boda, un casamiento. Voy a reunirme contigo a atravesar muchos lugares y a coger trayectos, billetes, que tu persona podría estar mirando. Y para los que estéis muy cerca, dentro de la misma ciudad, pueblo, localidad, vais a hacer viajes. Porque tengo este dos de copas, amigos. Esteas de copas y una persona que quiere salir de su propia soledad, de estar tan marcado por no tener una relación tan estable, amigos. Necesita abrazarte, besarte y llegar hasta ti. O tú puedes, Libra, empezar y hacer un viaje para conocerlo. Reunidos por fin. Y el dos de copas, amor en espejo. Dos de copas, que es cáncer como las copas que representan este amor tan grandioso en los océanos, amor mío. ¿Por qué crees que no voy a estar contigo? ¿Por qué me he desviado de nuestra situación con el dos de pentáculos? ¿Por qué a veces soy tan terco que quiero hacer las cosas por mí mismo? Mira, amor, te estoy viendo en todos los cristales, lugares en los que tú te paseas y caminas. Llevas vestidos dorados porque eres una reina para mí y quiero casarme contigo. Porque aquí hay un contrato matrimonial. Algunos habéis deseado desde hace mucho tiempo reuniros con esta persona en distancias. Otros habéis estado casados o lo vais a estar con esta persona y esta magnífica carta. Te veo de la misma altura. Como yo, no existe ninguna diferencia para que no podamos casarnos y estar juntos. Firmando un contrato bajo el caduceo. Aquí hay comercio entre vosotros dos. Un gran entendimiento, complicidad. Tú le provocas, Libra, mucha simpatía. Le has hecho mucho reír con esta carta y se siente profundamente cómplice contigo. Le entiendes muy bien y eso le da mucha serenidad en su vida. Como la carta del ermitaño. Yo encuentro mi luz dorada como la estrella de Salomón que lleva a esa chica en su linterna a través de ti que eres mi amada. Cáncer en esta carta porque yo soy tú y nos encontramos en este mundo para estar juntos. Y si estáis viendo alguna cifra que puede ser el 1-1 o el 2-2 como esta carta, amigos, es que algo va a suceder maravilloso y se va a materializar como pareja. Tanto el 1 con un nuevo comienzo como con el 2 el asentamiento. Libra. Vamos a saber qué es lo que te quiere decir esta persona. Palabra por palabra. Libra. Dedicatoria. Hay alguien que os está viendo a través de las redes sociales en secreto, en anónimo. Libra. Libra. ¿Qué quiero deciros esta persona que no pudo deciros? Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? Libra. Amigos míos. Voy a dejar estas cartas, amigos. Ha sido intuitivamente. La base de la baraja. Compromiso. Bailar contigo. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salión acariciándote el cabello. Así te veo de hermosa, amor. Con un vestido precioso. Esta persona alguna vez ha soñado o ha querido o lo ha hecho acariciarte. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en las siguientes. Ahí teníamos la relación de pareja. Muy afianzada. Soledad. La carta del ermitaño, amigos. Ahora prefiero estar solo, por favor. Deja que sane con Virgo. Él se acercará o ella cuando crean que es necesario. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Pudo ser una canción, algún estribillo, algo en particular que a ti, Libra, creíste que esta persona estaba haciéndolo para ti, directamente, aunque no se atrevese a decir tu nombre. Y palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Lo sé, amor mío. Estoy unida a ti con ese dos de copas. Muchas veces mis pensamientos están en ti, no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Cuando trabajo, paseo, voy a comprar. Te imagino que estás conmigo reuniéndome en un aeropuerto o en una estación que voy a recogerte en mi coche. Es una persona que siente tus latidos, Libra. ¿Alguna vez los escuchó? ¿Estuviste muy cerca? ¿O quisisteis los dos encontraros? Y vamos a saber con el tarot algo más, Libra, de lo que va a suceder. O puede ser un consejo. ¿O qué quiere decirte tu persona, Libra? ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Libra? ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Estas dos cartas voy a tomarlas, amigos. Viene un 10 de copas, radiantes. Un 4 de pentáculos, amigos míos. Así se siente tu persona, celosa, posesiva, puede ser algo controladora. Un hombre o una mujer, demasiado racionales, apegados a lo material, que le encanta trabajar mucho, obtener dinero, estar estable. Y no es una persona demasiado confiada o que dé mucho a los demás. Sin embargo, contigo sí, porque tengo el 10 de copas. Así es tu persona, amigos míos. ¿Veis lo que sucede? El 9 de copas, el 2 de copas repitiéndose en esta lectura. Es lo mismo. Amor, yo he estado soñando contigo con el 9 de copas. Piscis, he estado solo en mi casa, disfrutando de lo que veía en televisión, de lo mucho que te recordaba. Me pongo camisas floreadas porque quiero llevarte a sitios muy paradisíacos. Hay alguno que os gusta muchísimo y que podríais hacer una luna de miel con este 2 de copas repetido y este 10 de copas con la familia, amigos. En sueños y durante la luna que representa esta carta, tengo mucha sensualidad y ganas de abrazarte, de tocarte, de besarte, amor mío. Eres para mí, ven a nuestra casa, siéntate conmigo y abrázame. 9 copas que están dispuestos para ti. Mirad cómo se siente esta persona. El 4 de pentáculos con capricornio. Hay muchos osos feroces. Es una persona con estas cartas, amigos, que está defendiendo su propiedad. Está estableciendo muros porque no quiere que tú u otras personas puedan estar contigo. Libra te quiere para sí mismo. Y voy a ser capaz de enseñar los dientes o de decirle a otros que no sois suficientes porque yo te tengo que tener para mí. Eres mía. Esta carta, además, es que es muy invasiva, amigos míos. Yo te quiero conmigo. Como mi pareja, mi mujer, mi esposo. Algunos ya os casasteis o queríais hacerlo con esta persona porque imaginad lo que estás soñando con ese 9 de copas y el 10 de copas. Que estáis los dos bailando y con mucha felicidad, más familiares y con tanto amor que cae sobre vuestras cabezas y vuestro mundo con el 10 de copas. Voy a hacer viajes contigo, asomarme hacia los grandes océanos y hacer algunas travesías. Puede que algunos queráis hacer cruceros con esta carta. Mirad cómo viene esta persona y te cela. Libra alguna vez o ha intentado imponer su dominio. Es controlador o controladora. Libra. Cuatro de pentáculos de nuevo a Capricornio. No va a permitir que nadie se oponga a esta relación o que se inmiscuya. Es lo que está diciendo claramente con el 10 de copas y el 2 de copas de nuevo. Se ha hablado de este caduceo como en el amor en espejo. Yo amor con esta vara de olivo y estas serpientes represento en mis firmas y en los documentos legales que tú vas a ser mi mujer y yo voy a ser tu esposo a la misma altura como os he dicho porque voy a ofrecerte y a compartir contigo mi gran corazón y tú eres tan hermosa, bella, le encantas con tus ojos. Libra, algo haces muy especial que esta persona hasta sigue reconquistándote. Cada vez que te ve Libra pierde el sentido y tú también con esta persona porque sois iguales y me encantaría darte algún collar, una joya o una flor. Y mira amor, todos los arcoiris de la tierra están cayendo sobre nosotros dentro de estas rocas que están muy cerca del mar. Los dos vamos a saltar, a brincar, a ir a fiestas, a bailar. Mira qué contentos estamos. Es posible casarnos los dos. No quiero ser ese oso que tenga que apartar a todos de alrededor porque tú eres tan hermosa, amor, que podrías tener muchos pretendientes. Libra, si me escuchas en esta lectura, no solamente tu persona está pendiente de ti. Vas a tener más declaraciones o alguien que tú no esperas y que te diga por sorpresa. A mí me encantas, me gustas, quiero tener una relación contigo. Pero tú estás pensando en este amor y en esta boda y en esta familia. Algunos ya tendréis niños muy pequeñitos, como veis en esta carta, que hay dos o un marido, un esposo. Hay alguien muy familiar para ti con estas cartas, Libra, donde tú quieres ser feliz, asentar tu familia y le das mucha importancia al amor y a tu mundo interior y espiritual con estas cartas y también la del ermitaño. No os despistéis, Libra, asentaos en el mundo y confiad en esa lemniscata que no solamente tiene el dos de pentáculo, sino la fuerza y el mago. Haced vuestros sueños reales desde vuestra cabeza, alinearos con vuestro enfoque y lo que deseáis conseguir. Porque sí hay una persona que te ama mucho para estar casados y disfrutando de vuestra casa juntos y donde todo lo demás que habíais encontrado, que eran inconvenientes o desventajas, dificultades, van a desaparecer. Sí, por obra de magia. Con el 10 de copas, amigos, las tormentas quedan atrás y luciréis grandes arcoiris en el amor, amigos míos. Cáncer, de nuevo en el 2 de copas. Piscis, en esta hermosa carta del 10 de copas, con muchísimo amor en cada carta, amigos míos, y grandes posibilidades que vais a tener de disfrutar de la vida con el 9 de copas. Amigos míos, sed muy felices, decidme en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor tan hermosa, yo os escucharé, yo responderé siempre que pueda. Sabéis que amo que me contéis qué esperáis o a quién o si es vuestra alma, llama gemela. Muchas gracias por estar aquí, activad la campanita, suscribíos, dejad un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Porque las señales, las sincronicidades, los sueños del 9 de copas, la luna, el sol, las bodas, todo sucede en este mundo y a una hora determinada, amigos, cuando es el momento indicado para vosotros todos. Si estáis separados, como veis, vais a reuniros y a uniros con muchas copas de amor y celebración. ¿Qué es lo que tu persona está insistiendo y está mirando tanto con ese 4 de pentáculos? No quiero compartir con nadie más lo que tengo, solo contigo, amigos míos. Es una persona que, como os he dicho, pone un lugar muy especial y en alto para ti. Pues muchas gracias Libra, nos veremos en las siguientes lecturas. Activa esa campanita porque llegaré con nuevas sorpresas, amigos, meditaciones, lecturas muy diferentes también. Y yo quiero que seáis felices y disfrutéis mucho de la semana. Gracias de nuevo y hasta la próxima lectura, Libra.